Durante tres días se llevará a cabo la jornada apícola del Cantón de Pérez Celedón, del 22 al 24 de marzo, que es organizada en conjunto por diferentes instituciones del sector agropecuario y la municipalidad. Comenzarán el 22 de marzo a las 8 de la mañana con un acto que se hará en el gimnasio del Instituto Nacional de Aprendizaje, ubicado en Villaligia. Y en este mismo lugar se brindarán una serie de charlas sobre la cosecha de miel, manejo de colmenas, enfermedades, mejoramiento genético y otros. Para el miércoles 23 de marzo se realizará un día de campo presencial en los apiarios de Keylor Vargas, Roberto Espinosa y Misael Campos. Y se cierra el 24 de marzo con un día de campo presencial que está por definirse el lugar. Esta actividad tiene el apoyo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Salud Animal, Fundo de Cooperación y la Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Celedón.